Dos milenios de fe y con Cristo, nuestra iglesia irá hasta el final Dos milenios, eh? Dos milenios de fe, dos milenios de fe, eh? Y vamos en un tercero, esto dice así porque esto es... Han pasado dos milenios de la cruz, pero vive la palabra de Jesús Han pasado dos milenios de violentas tempestades Han pasado dos milenios y la iglesia sigue en riesgo, dice Dos milenios de fe, dos milenios de fe, dos milenios de caminar Dos milenios de fe, dos milenios de fe y con Cristo, nuestra iglesia irá hasta el final ¡Feliz! 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 Ha pasado dos milenios que seguimos al maestro Ha pasado dos milenios que confiamos en su voz y fe Dos milenios de fe, dos milenios de fe Dos milenios de carnal Dos milenios de fe, dos milenios de fe Hijo Cristo, nuestra iglesia no irá hasta el final Que riva Cristo, que riva nuestra fe Que rivan las hermanas franciscanas de María Obrera Hoy después de dos milenios nuestra fe Sigue firme como en aquella vez Cuando Pedro, cuando Pablo, a una costa de su vida Ha anunciado por el mundo El mensaje de Jesús, que dice Dos milenios de fe, dos milenios de fe